Por varios minutos permaneció cerrada esta mañana la circulación vehicular de calzada de Tlalpan a la altura del Metro General Villa de Cortés en dirección a la zona centro debido al choque de dos vehículos compactos. El choque se dio por el alcance que tuvieron sobre los carriles centrales, en donde uno de los vehículos salió proyectado al carril de la extrema derecha, mientras que el segundo vehículo quedó atravesado en los carriles de alta, por lo que quedó disponible un solo carril a la circulación vehicular. La vialidad permaneció cerrada mientras se realizó la maniobra para colocar este segundo vehículo en el carril de la derecha. Una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana abanderó esta maniobra y los tripulantes, quienes no se reportan lesionados, quedaron a la espera de los agentes de seguros.